... Un chofer del colectivo que tenemos a nuestras espaldas, que luego de ser sometido a la primera prueba de alcoholemia, arrojó 0,36, prohibido obviamente por la normativa, son choferes profesionales, tienen que arrojar 0,0. La ley es estricta, los choferes de camiones y colectivos no pueden consumir alcohol ni antes ni durante su tarea. El índice de tolerancia para ellos es cero, por lo que un control de alcoholemia positivo deriva en una fuerte sanción para el involucrado. Esta mañana, en un operativo sorpresivo, se detectó a un chofer con 0,36 gramos de alcohol en sangre, por lo que no pudo continuar trabajando y el colectivo quedó retenido. No fue la única, pero sí la más grave irregularidad detectada durante el control en la terminal. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la primera edición de Canal 9 Noticias. ¿Cómo les va? Bienvenido. Bueno, una linda jornada. Se está nublando un poco, ¿eh? Sí, se anticipa una inestabilidad importante, no solo para la tarde-noche de hoy, sino para el resto de los días de esta semana. Tenemos muchos temas para compartir en esta edición. Usurpación frustrada, la policía desalojó ayer a una familia que se había instalado ilegalmente en una vivienda del barrio Viajantes del Sur. Tras el incidente, desde el Instituto de la Vivienda se aseguró que se intentarán acelerar las entregas de las casas no terminadas. Últimos aprestos. Los cartoneros y las autoridades trabajan en el reacondicionamiento de los galpones ferroviarios en Chile y O'Higgins, en donde se habilitará el centro de transferencia de residuos. Aún no llegaron los carros para la recolección. Un cambio anunciado. Sergio Raimondi, hasta ayer director del Instituto Cultural de Bahía Blanca, explicó los motivos de su alejamiento del cargo. A la hora del balance, destacó la inclusión cultural lograda en los últimos años en Bahía. La hora del Tata. La selección argentina visita hoy Alemania en el inicio del ciclo de Gerardo Martino en la selección. Higuaén y La Besi se sumaron a las bajas en el plantel El Biceleste. Agüero Di María y La Mela serán los delanteros.